Las caras de Belmet han llamado la atención de periodistas e investigadores desde que en 1971 María Gómez Cámara descubrió la primera cara en la pared de su cocina. A partir de ese momento, parapsicólogos y científicos se han centrado en un análisis que a día de hoy solo ha servido para sacar a la luz teorías como la que vinculaba las caras con el cementerio sobre el que dicen se edificó la casa, o la que asegura que son los rostros de los familiares de María Gómez, muertos trágicamente durante la guerra civil. Por otro lado, investigadores y escépticos llegaron a afirmar que las teleplastias aparecidas en casa de María fueron hechas por manos humanas gracias a una adición de cloruro de plata y nitrato, técnica utilizada en la fotografía. Para aumentar la polémica, el pasado mes de octubre, seis meses después de la muerte de María, aparecieron 21 nuevos rostros en la casa en que ella nació y vivió. El parapsicólogo Pedro Amorós afirma que estas nuevas caras son auténticas y lucha contra los que una vez más lo acusan de fraude y aseguran que en esta ocasión las caras pueden haberse hecho con una mezcla de aceite y agua. La polémica continúa mezclando intereses económicos, fenómenos paranormales y supersticiones, mientras los rostros cohabitan con los vivos en un pueblo de Jaén. Bueno, son muchas las voces que desde hace años sostienen que todo esto es un fraude. Entréis a la de Javier Cabanillas, periodista del Mundo, que está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Javier. Y quien mantiene lo contrario y que ha investigado esta cuestión, experto en fenómenos paranormales, Pedro Amorós. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, usted dice que estas caras no son un fraude, ni las nuevas ni las antiguas. Yo pienso que tanto las nuevas como las antiguas, allí no hemos encontrado fraude o alguno. Javier, son un fraude. Son un fraude auténtico. Demuestra. Ahora entramos en materia. ¿Detrás de ese fraude a quién estaría? En concreto, Pedro Amorós y el SEIP. Y más o menos ha ligado la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que eso un poco lo has movido en colaboración con el ayuntamiento, que la alcaldesa siempre ha tenido mucho interés en utilizar el tema de las caras de Belvez para relanzar el pueblo como destino turístico dentro de Sierra Mágica. Es una zona preciosa y entre ellos se han ido liando, se han ido liando y se les ha ido de las manos la historia. Bueno, yo la verdad es que sé perfectamente que Javier Cabanillas no tiene ninguna prueba de lo que acaba de decir. Y yo tengo pruebas acapazos. Entre ellas, en estos ataques desprestigiosos que me ha hecho este señor, infundados totalmente y sin prueba alguna de las que tendrá que verse delante de un tribunal y tendrá que demostrarlo, cosa que no va a poder hacer, él dice que confía en la ciencia, evidentemente. Yo también. Por eso, para demostrar ciertas cosas, yo tengo análisis científicos de los que él no tiene. Él, entre otras cosas, dice que allí se encontraron nitratos de plata. No sabe ni siquiera lo que son los nitratos de plata, evidentemente. Son aluros y cloruros. No se vayan por cosas muy técnicas. Evidentemente, y termino enseguida, este tipo de cosas supuestamente, este hombre dice que han sido utilizadas. O sea, ¿qué son las caras de Belmez, según usted? Las caras de Belmez, una formación extraña, cuya procedencia es desconocida. La ciencia y la paraciencia no tienen absoluto conocimiento del por qué se forman, pero que están ahí y que, desde luego, no son un fraude. Bueno, estamos en Belmez. Un equipo de Esto es Vida está allí. Nuestra compañera Ana Barcos está con el hijo de María Gómez, que era la propietaria de la casa donde aparecieron las caras de Belmez. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juanra. Estás con el hijo de María, ¿no? Sí, estamos aquí con Miguel, que es el menor de los hijos de María. Ya sabes que tiene cinco, pues es el mejor, el menor de todos. Vamos a ver, ustedes mantienen naturalmente que el fenómeno de las caras es un fenómeno real, que no saben cuál es su explicación y que aparecen sin que se sepa por qué. Vosotros seguís manteniendo la posibilidad de que esto no sabéis por qué sale, ni a qué se debe, ni nada, ¿no? No lo sabemos, ahora mismo no se sabe nada. ¿Y los investigadores qué es lo que os dicen? Porque es un fenómeno paranormal, lo que han dicho siempre. Pero no sabemos, nosotros no sabemos más nada. Ana, pregúntale si ellos han mejorado económicamente en los últimos años gracias a las caras. Vosotros gracias a las caras habéis mejorado económicamente. Él me ha contado antes, que lo sepas, Juanra, que no se cobra entrada por entrar, que aquí todo el mundo puede entrar gratuitamente. Nosotros somos los mismos de siempre, tenemos el mismo capital de siempre y estamos igual. Que para comer tenemos que trabajar. Ana, estáis en la casa, me gustaría ver las caras. Ahora Miguel nos las va a enseñar, ha cogido un palito para que lo podamos ver claramente. La primera que apareció, a ver Miguel, cuéntanoslo tú. La primera, esta que hay aquí, que le llaman los investigadores, esta le llaman la pava. Esta es la primera cara que apareció aquí en el suelo. ¿Y eso apareció ahí, tal y como está, y dónde está? No, Miguel nos ha contado que no apareció exactamente ahí. Ahí es donde la han colocado después de analizarla. La cara se le dio aquí en el suelo. Se hizo una excavación de 280. Y entonces se cogió la losa, parecía esa, se metió ahí. Y está protegida con un cristal, a que la gente no le toque, no la raye y no la destroce. Y a pesar de estar protegida con el cristal, Miguel nos ha contado que se ha ido moviendo, que estaba en el centro cuando la colocaron y que se ha ido moviendo hacia la izquierda. Sí. Y ha cambiado, la cara está más redonda y en la foto está más larga y más triste. Y ahí ya está más natural. Como que ahora están más contentas las caras, según la teoría de Miguel. A ver, enséñanos otra, Miguel. Ese es el pelado. Este es el pelado, esta es la que cogieron los investigadores, la arrancaron de aquí, de este racho de aquí más claro, y se la llevaron a Barcelona y a Valencia. Y al mismo tiempo que estaba allí, pues la cara volvió a salir aquí en el suelo otra vez. Y la trajeron al año. Se la llevaron un día de los santos y al otro año, el día de los santos, la volvieron a traer. Y entonces, pues salió esa cara, al estar aquí a los tres días, se perdió la del suelo. Bueno, esas... Y ahí seguía y ya. Gracias, Ana, gracias. Otra día aquí, otra día en perfil. Gracias, Miguel. Esas son las primeras caras que aparecieron. Y esta cara... Javier, esto, ¿a qué se debe? Es decir, ¿qué son esas caras? ¿Se pintaron en un momento determinado para vender aquello? Hay 452 fórmulas de falsificar caras de Belmez. Cada una. Hay desde las más chapuceras a otras más ingeniosas, como la del nitrato de plata, que tiene la gracia, que es como, digamos, un carrete fotográfico. A medida que le da la luz, se va haciendo más fuerte, se va oscureciendo. Entonces, da la sensación de que van formándose ante los ojos de la gente. Hay otras que simplemente son manchas de humedad que con mucha imaginación y a lo mejor un poco de vino tiene una pinta de algo que parece ser que a lo mejor es una cara. Hay otras que parece que incluso se han pintado con pincel. Y hay 40 formas de falsificar caras de Belmez y el mejor método, que es el que recomiendo yo, es el método Máñez, que es el que ha utilizado el señor Amorós y Cía para falsificar las últimas. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? ¿Ganar dinero? Dinero no, porque tiene sobra. El ayuntamiento lo que quiere es promocionar el turismo en la zona y está en su programa electoral, eso no se esconde nada. ¿Tú no sabes si yo tengo o no dinero, Javier? Tú tienes dinero porque sé que tú traigas en la empresa, que tu padre es el presidente y tú eres... Eso tendrás que demostrar. No, 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 pero eso lo puedes pedir en el registro. ¿Por qué tenemos que creer que estos son caras que aparecen no se sabe cómo? Este hombre en este artículo dice que las... Pero no te ha preguntado eso. Perdón, me toca a mí ahora. Habla, habla. Este hombre en este artículo dice, desprestigiando todo esto y a mí personalmente, un ataque feroz hacia mí... ¿Y a más gente? Dice que las caras están hechas con nitrato de plata y lo puedo leer, pero no lo voy a leer. Está aquí. Sí, por favor. Un informe técnico y científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el año 1975, realizado por el doctor Alonso en la Universidad de Valencia, en el Instituto Hidrológico e Inmunológico de Valencia, dictaminó que esa placa que fue extraída del suelo, que se llama el pelado, no contenía nitrato de plata alguno. Así que este hombre... ¿Pero cómo se ha formado el dibujo? Esto es lo que no lo sabemos. O sea, quizás... Pero desde la parapsicología, ¿cómo se explica eso? Desde la parapsicología esto se llama teleplastia. Es decir, obedecería una formación a distancia producida por, digamos, por un estado alterado de conciencia que la mente en determinados momentos es capaz de inducir y de plasmar en el suelo. En el suelo o cualquier lugar, o una pared o algo así. Solo que aquí en Belmez, en el suelo, es mucho más fácil que se plasme por las características que tiene, que es de cemento y la humedad, que no olvidemos que tiene un 94% relativo de humedad. Nosotros, en un principio, esas caras pensamos que tenía tres factores fundamentales de formación, como ya hemos hablado muchas veces. El primero era el suelo de cemento, el segundo era el factor de humedad, un 94%, y el tercero era un posible, posible canal psíquico que podría ser María Gómez Cámara. Todo esto está siendo investigado y llevamos desde el año 96 investigando el tema. ¿Y usted cree que él está o cree que está mintiendo descaradamente o que está convencido de lo que nos está diciendo? Hay de todo. La verdad es que Pedro Amoros vive en un mundo un poco de fantasía que se ha formado él solo. Perdona, ¿puedes explicar qué fantasía? En la fantasía de que esto es real. Y eres al mundo de la parapsicología. Sí, de la parapsicología y todo eso. El tío vive en un mundo de fantasía, entonces... Mira, para desmentirte esa fantasía, te voy a decir una cosa. O sea, lo que tú dices, aquí, que el señor Mañez tiene razón, y tú confías en la ciencia, ¿me puedes decir qué titulación científica tiene el señor Mañez? Yo cuando he hablado de la titulación científica... Es un mañuelo. No, pero que tiene problema el señor Mañez. Dice que hay una técnica, hace unas técnicas... El señor Mañez. El que ha descubierto la técnica, pero el problema... La técnica para hacer esto. Pero es que está llevándole un terreno que no es. No, no, un terreno que no es, no. Y discúlpame, tú que confías tanto en la ciencia, Javier, deberías de tener... Has tenido tanto tiempo... No, pero di lo que quieras decir, va. Has tenido tanto tiempo para hablar en los periódicos. Claro, creo que me toca a mí. Se habla, habla. El señor Mañez es un buen amigo, de siempre lo ha sido. ¿Tú yo? Es una persona así. Pues no se ha enterado. Personalmente, pues quizás a lo mejor el que no te has enterado ha sido tú. Ah, bueno. Y por otra parte, el señor Mañez no tiene titulación científica alguna. Es que para pintar caras con agua y aceite no hacen falta. Tú que precisamente confías tanto en la ciencia y que dices en uno de estos periódicos, detractando todo eso, que esas caras el señor Mañez las fabrica en su casa, aquí tienes el informe científico y técnico de un ingeniero superior industrial que se llama Rafael Fernández, al cual felicito desde aquí, porque se está portando y se ha portado muy bien. Y que es del CIC también. Que demuestra perfectamente que los... ¿Dónde lo ha publicado? Que a las pruebas las tenemos aquí y se publicará. No, pero ¿dónde? ¿En qué revista se ha publicado? En la revista Enigma. No, no, pero si yo es para leerla, la revista que, evidentemente, supongo que todo el mundo sabe. Señoras y señores, es un tema que hay polémica a su alrededor, evidentemente. Nosotros vamos a seguir pendientes de él. Señor Amorós, yo le invito a que en otra ocasión hablemos más tranquilamente de esto en el programa. Javier, tú estarás invitado si quieres también. Y aquí tenemos que despedir. Lamentablemente, porque insisto, este es uno de esos debates altos que da para más y que, desde luego, despierta la curiosidad del público, mía personal, ciertamente. Aquí terminamos. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Y hasta mañana a la misma hora. Que sean felices. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!